Vamos a la expectativa que ya se va a hacer en la entrada, no se va a hacer más en el Paseo Parque, viste, este año. Y el problema yo creo que es por el agua, viste, ahí está la Laguna Capello, viste, eso siempre tiene agua, viste, no se seca y, viste, asegurarse es mejor de todo. ¿Un lugar donde muchos años se realizó esta fiesta tan importante? Sí, sí, porque acá pasamos de pueblo a pueblo, si no me equivoco, hace ya 15 años que empezamos, viste, se empezó San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Carlos Centro, y hacer toda la rueda hasta 15 años sería con este año. Creo que sí, viste, si no me equivoco es así, viste. Y esta es una decisión que ha tomado la Comisión Central, la Comisión Directiva, de poder volver a este espacio, a este lugar de San Carlos, a hacerlo en el centro? No, no, eso es, como es, de la municipalidad eso, eso es todo de la municipalidad, nosotros no opinamos de, viste, el lugar que nos dan está todo bien, viste, siempre fue así, viste. ¿Cómo se vienen organizando? Sabemos que quizás la parte gastronómica es uno de los atractivos más importantes que tiene esta fiesta y para esto ustedes también empiezan con mucho tiempo de anticipación. Sí, ya hace un mes, no, un poquito más de un mes que ya preparamos el chucrú, viste, para febrero. Y bueno, lo demás, viste, es cosa que uno lo va sobre el momento, que sería el carré de cerdo, los panchos, las hamburguesas, eso, viste, se va, es sobre la marcha ya, viste, casi la última semana. Bien, este menú que ustedes proponen cada fiesta de las colectividades, ¿lo fueron sosteniendo en el tiempo, todos los años hacen lo mismo o fueron renovando la propuesta? ¿Hay algún año que cambiaron el menú, fueron incorporando otras opciones? No, 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 de que se empezó, se empezó con eso, viste, lo más tradicional que es en Suiza, viste, y se siguió siempre con eso. Teníamos un principio que hacíamos la picada, viste, de salami y queso, pero es un poquito cara, viste, no es fácil en estos momentos, viste, hace mucho ya que se dejó eso, porque la cosa era muy cara, viste, la gente no podía, viste, eso. ¿Y quién prepara todo lo que es la comida de la asociación que después, bueno, trasladan a, o cuando van para allá también comienzan a cocinar en ese lugar? No, entre todos, 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 un poco cada uno, todos ponemos el granito de arena, viste, entre todos se hace, viste. Bien, esas fueron recetas que se fueron pasando entre ustedes, la gente que por ahí es de la asociación y sabe elaborarlas, cocinarlas. Sí, sí, todo lo que fuimos pasando, yo cuando fui a Suiza, la segunda vez, en 98, ahí me fui asesorando de todas las cosas como eran, viste, y aparte les preguntaba a los profesores de Cuerpo de Baile también que ellos tenían idea de todo eso, entonces nos decían todas las cosas como había que hacerlas, todo como eran. Exacto, porque es algo tradicional, típico. Sí, exactamente, sí, es típico eso ya de los suizos, va de los suizos. En Europa casi todos los países lo comen, el chucurú, el carré, todo eso, viste, no, no hay, allá es todo igual casi, viste. Pero más tradicional es en Suiza, y Alemania, Austria, Italia, Italia también muchos del chucurú son. Bien, ¿y la gente se anima a probar estos platos típicos en la fiesta de las colectividades? Hablamos de ustedes, hablamos de las otras colectividades, pero en el caso particular de los suizos, ¿se anima a probar el chucurú o solamente se acercan quienes tienen algún antepasado relacionado al país de origen? No, no, uno se preguntan, le damos a probar y bueno, siempre hay uno nuevo, no sabe lo que es o algo así, preguntan, bueno, se le da a probar, es lindo, dicen, y bueno, ahí se compran, sacan el vale, se llevan el plato y después vienen, dicen, ah, rico, rico, y ya muchos ya vienen ya para comer eso, viste, mucha gente en eso. Esas son las opciones saladas, pero después lo dulce, ¿qué es lo que van a ofrecer este año? Y la torta alemana y la selva negra, es la más tradicional que hay en todo, viste, eso se ve en todas las fiestas de Suiza, está todo eso, en Villa General Bengrano también tiene la selva negra, eso ya es tradicional, del postre que hay. Bien, bien, hablamos de la gastronomía, pero también hablamos de la danza, que tiene mucho que ver con la parte cultural, y el grupo de baile seguro se está preparando para, digamos, hacer su presentación del año. Sí, ahora estamos en receso, viste, un poco de descanso se le dio a los chicos, que pasen tranquilos, pero ya calculo que dentro de un 15 días tal vez ya se empieza, viste, a hacerlos recordar, viste, porque se olvidan un poquito, viste, pero agarran enseguida, viste. Bien, bien, bien. Todos trabajamos, sabemos que hay, bueno, gente detrás de la asociación que todos los años se compromete para esta fiesta, que empieza a trabajar desde mucho tiempo antes, y bueno, ustedes lo están haciendo hoy por hoy. Sí, sí, eso sí, sí, ya estamos unos, ya están en eso, en ese tema, viste, tratando todo, ya se va hablando todo, viste, despacito, ya llegando después de 15 al 20, ya, bueno, ahí ya se entra más, viste, más fuerte, como quien dice el refrán, viste, para ir preparando todo, porque el 9 viene rápido. Exacto, exacto. Ebelio, y bueno, pensando en el éxito, ¿no?, que tiene esta fiesta, que es uno de los beneficios más importantes que tiene cada una de las colectividades. Sí, esperamos que no llueva, eso es lo principal. No lloviendo, este es todo un éxito, pero si llueve es el problema. Por algunas colectividades, nosotros que no tuvieramos problemas, pues podemos pasar a otro fin de semana, viste.